La Comisión Nacional de Seguridad de Transporte de Indonesia informó este miércoles que los pilotos del avión de Lion Air, que se estrelló el pasado 29 de octubre, intentaron corregir en más de 30 ocasiones el descenso automático del morro del avión antes de precipitarse contra el mar a los pocos minutos de despegar de Yakarta, según los datos de vuelo de una de las cajas negras encontradas. Según el informe preliminar oficial de la investigación, el aparato se estrelló después de que los pilotos intentasen compensar un nuevo sistema automático del modelo Boeing 737 MAX 8 que inclina hacia abajo el morro del avión para evitar que no tenga velocidad suficiente para mantenerse en el aire. Un portavoz de la Comisión Nacional de Seguridad de Transporte indicó en rueda de prensa que todavía indagan si los protocolos operativos del avión contenían la información necesaria antes del accidente, que se saldó la vida de 189 personas y por el momento recomendó a Lion Air que se asegure que sus pilotos siguen el manual de operaciones. Los investigadores se hacen muchas preguntas al respecto, entre ellas si los pilotos del vuelo anterior al accidentado, el Denpasar Yakarta, que sufrió complicaciones parecidas, consiguieron solucionar el problema con el nuevo sistema automático, siguiendo procedimientos existentes. Las autoridades indonesias buscan todavía en el mar de Java la otra caja negra que graba las conversaciones de los pilotos en la cabina y que las autoridades consideran determinante en la investigación.